Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Poco de culo, poco de suerte, un poco de escritorio. Nos pusieron, y muy poco mérito mío, nos pusieron en la ronda eliminatoria frente al gran bebedor y ebrio de Fernet Cacho01. ¿Cómo te puedo explicar que ahora tengo el cuchillo entre los dientes? Quiero robarle el Bale a Cacho, ganarle y armar un híbrido con Yasha y Bale. ¿Por qué? Porque vos sabés que a partir de esta ronda, cada vez que le vienes a un rival, te podés usar el jugador de quien quede en el camino y le ganes. Rival muy complicado, rival que no conozco, rival con el que nunca jugué, pero si llega a tener la mitad de culo que tiene en el pack opening, me como 5. La fase eliminatoria se encuentra de esta manera en la llave allá, contra juego contra el mejor del grupo celeste contra Cacho. Ahí vamos a hacer un partido a vida muerte, tratar de pasar y vier quién se va a tener que enfrentar. Al ganador de Pollo y de Spursito respectivamente. Y ahí se armará la primer semifinal porque del otro lado viene bastante duro el clásico de Móstoles entre Mikel y Mario. Partidazo, realmente no sé cómo será su historial. Uno imagina que el favorito obviamente es Mario, pero por ahí entre ellos, que se conocen mucho, puede llegar a ver un batacazo. Por último, un partido de pesos pesados, un partido de históricos, un partido de Hachaitiza, Pumus y Efe. Pumus, ojalá le rompas a Efe porque si yo me llevo a cruzar a Efe, me va a ganar, te juro que me va a ganar. Me tiene de hijo. El equipo que armé es este que están viendo a continuación. El hermano no reconocido de Pelé Martial, el Kun, Salah, Yasha, el Colo de Bruyne, Ramsey, Roche, Elini, Vanucci, Versagli, Florenzi y en el arco, Spiderman. Con esta táctica voy a salir a enfrentar a Cacho. Pero como siempre te digo, el objetivo de este video es que pasar los 3.000, 3.500 likes. Me gustaría saber qué consejo, qué mano me podés armar para este híbrido. Recomendame a otro jugador. Si me te recomendás un jugador que me rompe la química, recomendame a algún otro para seguir manteniendo el 100% de química. ¡Vamos a salir a cancha! La famosa y chetada Liga Rusa con portugueses. En realidad no, portugueses. La tiene, la tiene atadita este ojo, eh. Subiste la moto de Diego Armando Salah. ¡Bien! Es una bestia. Es el hermano, es el hermano chipeado de Pelé. Pelé es malo al lado de este chabón. Es increíble. Mirá acá, le gana cabeceando a Pepe. Martial a Pepe. ¡Bien! 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 2-2-58-7-3-42-88% de precisión de pases, 100% de precisión de tiros. Rival, de verdad te digo, muy muy bueno. Estamos jugando en primera división y vamos ganando con lo justo, pero vamos ganando. El root mío está caliente. Cuando mi root se calienta, pasan este tipo de cosas. El rival medio atolondrado se está muy... ¡Bien! ¡Bien! No, no, la moves un montón, eh. La moves un montón. Pero todavía el FIFA Street no salió, capo. No, no, no. Sos... Pero te juro que nunca vi un chabón... Dásela al hijo de Pelé. De un nacimiento martial. Y casi te meto la tortita de tricotas, hermano. Subiste la moto de un nacimiento martial. ¿El egipcio? ¡Ahí, bro! Me preocupa... Cacho, si estás viendo esto... Y te dio cuiki. Con un pañal se soluciona el tema. Jugamos y de vuelta. Vos con pañal. Te entalcas un poquito para la cacona. Si querés, no sé, digo, ¿no? No. Ah, te estás comiendo cuartirolo, hermano. Te estás comiendo cuartirolo. Te estás comiendo cuartirolo. Te estás comiendo... Tengo los dedos calientes. Chau, Pepe. Chau, maestro. Ay, si me ganaste a Vali Tercero. Es que es el hermano chipeado. No me digas que un chabón abandone en primera. Quiero demostrar que es en primera. Porque del pico para afuera somos todos guapos. Minuto 78. Asquerosa posesión. Primera victoria en primera división. Mirá lo que es mi historial en temporada de victoria. Una 49-12-13. Te juro. No soy tan burrito. No soy tan independiente de los últimos 10 años. No sé qué me pasa en el ruido. Amigos, recuerden romper el botón de like. A ver si llegamos a los 4.000, 4.500 likes. No olviden darle like. No olviden suscribirse si es la primera vez que llegan al canal. Que me ayuda muchísimo, muchísimo a seguir creciendo. De verdad, querido Cachito. Si lo ves el video, te deseo buen partido. No te voy a desear suerte. Porque suerte sería en contra mío. Pero buen partido. Que se dé de la mejor forma. Que no haya goles chotos. Y que gane el que tenga que ganar. Amigos, ya saben. Nada. Mensaje. Cacho. Cacho. Te va a meter el Fernen. Todo. Todo ese tipo de cosas. Quiero que le explote el canal a Cacho. Nos vemos en el próximo video. Espero sus consejos. Y chau.